Me da mucho gusto por ti, Pocanca. De verdad. No esperaba que fuera tan pronto, pero me da mucho gusto. Pues fíjate que yo tampoco. Yo pensaba que iba a dejar la cantina poco a poco, pero... me ganó la prisa por irme al rancho. Pues si es por tu felicidad, brindo por eso. Salud por el rancho. Salud. Por lo que sea que vayas a hacer de tu vida. Sal, Guare. Algo haré. ¿Sabes? Bueno. Yo ya sabía... que el día que tú y yo nos despidiéramos iba a ser muy doloroso. Bueno, pero nos despedimos como hombre y mujer. No como amigos, espero. ¿Quién te entiende? ¿Cuántas veces me has dicho que tú y yo no podemos ser amigos? Bueno, pero es de sabios cambiar de opinión, ¿no? ¿Listo? Otranquita, si yo tengo que ver con esta decisión, si por mí es que te vas, no te preocupes, yo puedo poner distancia, puedo si quieres no venir más por acá. no... no... no, no es por ti. No, no, no es... no es nada más por ti. ¿Quién es? ¿Para qué quieres saber con quién? ¿No que cada quien su vida? No, sí, perdón, perdón, discúlpame. Es solamente que te veo tan... tan preocupada y con una decisión tan precipitada que, bueno, cualquier cosa que haya pasado, con quien sea que haya pasado, pues, te debe haber inquietado mucho, ¿no? Pues sí. Mira, yo necesitaba estar con alguien y es tuve. Pero... pero creo que fue un error. Ay, mira nomás, compadre. ¿A poco no es una chulada de alhaja? Pero yo tengo la duda si... si esa joyita le hará honor a la futura dueña. Pues apenas. Pero, ¿a qué hora pasamos de las flores a las alhajas caras, patrón? ¿Pues a qué hora? ¿Pues anoche? ¿Anoche? ¿Eh? No. ¡Anoche, mendigo! Y fue la noche más hermosa de toda mi vida. Pero ya apúrale, compadre. Mucha discreción, ¿eh? Mucha discreción. Que me vas a que te lo envuelva para regalo. Que me vas a la potranca, se lo das. Y que no se entere el Benito porque si no va a conocer mi punto débil. ¿Qué hubo, Benito? ¿Cómo va el asunto de los muchachigas? Ah, no he venido para acá. ¿Más nada? A ver si no se me desanimaron. Pues, ¿cómo no, Benito? Es que no te mediste, compadre. A las mujeres hay que tratarlas como reinas para que después se conviertan en tus esclavas. ¿Qué tal, Catalina? ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás? Mira, Frank, le voy a quitar la salida. Ajá, pítaselo. Yo, yo estoy bien. Pero si quieres te marco en otro momento, no sabía que tuvieras visita. No, 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 no. Es que está aquí una amiga con su hija y estábamos jugando, pero, pero aquí debo el honor de tu llamada. No, nada en particular, ¿eh? Mira, Frank, ya está linda. Ajá, sí. Todas esas son muchas. Mira, está resultando un poco un poco atropellada y la llamada te llamo después. Sí. Sí, claro. A ver. Oye, qué guapa que la estás dejando. Le falta aquí, le falta aquí. Pues qué lástima que se fue patita, ¿eh? A mí, la verdad, esa chava me cae a toda. Sí, buena onda. Salud. Salud, señor. ¿Quieres? Pero, ¿quieren un trago? No, 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 gracias. No, no, gracias. Pero es buena onda, Patricia, señor. Es linda. Digo, ya ve todo lo que está haciendo por nosotros. Sí, ya lo sé. ¿No? Este, ¿saben qué? Lo que pasa es que ella está celosa porque ando con su mamá. Como todos los chamacos, ¿no? Como Daniel. No saben qué patanadas le hizo a Cristina. Igual que Eugenia. Lo que pasa es que yo a mis hijos los quiero mucho. Son unos chavos excelentes. Sí, sí. Sí, son buenas personas. Lo que yo no entiendo es por qué no están celosos de que su mamá ande con un pachuco. Ya no. Por favor, papá. A ver, es que ustedes me quieren mucho, ¿no? Sí, papá, te queremos mucho y ya cometen unos tacos. Tómate un café, lo que tú quieras. ¿Tú es qué, mi chabelita? Te voy muy triste. No, es bien, Salvador. No, no me digas, Salvador. Dime, papá. ¿Eh? Ya no, papá. Estás como muy cansado mejor que te duermes. Bueno, pues sí, me voy a dormir. No, es a despertar, hija. Juanma, ¿de verdad no quieres que yo le lleve mejor la charola a tu mamá? No, chilita, de verdad, se la llevo yo y así la acompaño. Lo que sí te voy a pedir a lo mejor es que cuando termine a lo mejor me ayudes a subirla, ¿ok? porque ya no soy el superman de antes. Ah, sí. Oye, Juanma, de verdad, qué bueno que estás tú aquí porque la señora Eugenia ni siquiera pone un pie en esta casa y tu hermano, ay, ya sabes cómo es Alejandro. Y si no fuera por ti, tu mamá estaría refundida en una habitación. ¿Quién sabe qué hay? Adiós, chela. ¿Sabes qué, chelita? Siempre sí mejor llévalo tú la comida, ¿ok? Sí. Ya estamos aquí. Dile que ahorita le alcanzo. Sí. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Me puedes explicar qué fue ese numerito que armaste delante de mis trabajadores? Simplemente te fui a pedir chamba. Eso es todo. Y por cierto, no son tus trabajadores, ni míos, ni de nadie. Simplemente son trabajadores. Ya, 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 esos rollos de igualdad guárdatelos para ellos. ¿Qué pretendes con esa brillante idea de regresar a la empresa, eh? ¿Estar cerca de Eugenia? No me vas a contestar. O sea, no te bastó regresar a vivir aquí. También quieres regresar a trabajar a la empresa para estar encima de Eugenia ahí también. Alejandro, a mí no me parece tan misterioso el por qué vine a vivir a la casa que yo compré. Tampoco me parece tan misterioso por qué quiero regresar a trabajar a la empresa que yo fundé. La verdad, hermano, no seas paranoico. Eugenia no tiene nada que ver en esto. Bueno, pero ¿cuál es la urgencia de trabajar precisamente ahí? Alejandro, yo creo que tú conoces la respuesta mejor que nadie. Yo amo Transportes Perla. Ha sido mi vida. Todos mis mejores años se los dediqué a esa empresa. Me encantan los camiones. Esa es mi vida. No sé por qué te extraña tanto. Juan, yo ya sé lo de tu enfermedad. ¿Ah, sí? Sí, me lo dijo mi mamá. La verdad, no se me hace prudente que estando en el estado en el que estás, pues te pongas a trabajar y mucho menos en un taller. Imagínate que caes muerto cambiando una llanta. ¡Qué peligro, Juan! ¡Qué maravilla, Alejandro! Imagínate nada más el sueño de todo hombre. Morir precisamente en el lugar en donde más le gusta estar. ¡Guau! ¿No te parece grandioso? No, no, tú estás loco. Es que ya perdiste la cabeza, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que tener la empresa es tuya? Finalmente, a mí me importa un rábano. Quédatela. ¡Trágatela! No, Alejandro, yo no te estoy pidiendo nada. Tú quédate con la empresa. Mi petición es mucho más simple que eso. Solamente quiero chamba. ¡Ya, párate! ¡No la quiero! ¡Es tuya! La has trabajado todos estos años, ¿no? Yo me largo con Eugenia. A Estados Unidos, al infierno, a la fregada, no me importa. ¡Me largo! Bueno, ¿pero qué te pasa, Alejandro? ¡Ahora ya, ya, ya! ¿Qué tienes? ¿Tienes miedo? ¿Así que no de qué? ¡No la quiero! ¡No la quiero! ¡No la quiero! ¡No la quiero!